Muy bien, ¿y tú? Qué sorpresa el nuevo embarazo de Ana, ¿eh? Por mi cova. Isabel, voy a por si está bien. Hemos escuchado que son mellizos o que podrían ser gemelos. ¿Es verdad que van a venir en pack de dos? Yo no sé, yo no sé absolutamente nada. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Has hablado con Enrique. Has hablado con... No, yo no confirmo ni digo absolutamente nada. Isabel, hemos visto las fotos de Ana embarazada. Ya hemos visto las fotos con la barriga. Has hablado con tu hijo. ¿Has hablado con Enrique? Sí, sí, yo hablo con Enrique todo el tiempo. ¿Y no te ha hablado nada? No, mira, a mí no... No, no, más que porque todavía es pronto, es porque yo... ¿Está muy embarazada? Yo... ¿Está embarazadísima? Mira, tenéis que comprender que yo no doy noticias. Yo no puedo más que proteger la privacidad de mi hijo, ¿no? Entonces, hasta que mi hijo no lo diga a él y no lo esto, yo no digo absolutamente nada. ¿Y sabéis que estáis con ellos en Miami? ¿Qué habéis hecho? Entonces, tú espera que él lo hizo. Además, Enrique ha sido siempre muy generoso, ¿no? Ha sido muy generoso, os ha enseñado todas las fotos suyas con sus niños y su esto, y lo será igual cuando él vea que sea el momento oportuno, ¿no? O sea, tu nieto mayor acaba de cumplir 18 años. 18 años. ¿Cómo lo has sentido? Pues... ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y qué maravilla ver que un niño como Alejandro, que había nacido prematuro, que pesó un poco más de 800 gramos, sea tan fuerte ahora, tan sano, tan listo, tan mono de manera de ser, tan adorable. Bueno, que hemos visto tu faceta como abuela, como madre, como novia, pero ¿cómo es Isabel Freisler como suegra? Como suegra, yo creo que buena. De verdad, yo creo que buena. Preguntarles, hombre, yo no soy la que debería contestar eso, pero si le preguntáis a mis dos noeras y a mis dos yernos, bueno, a ver lo que te dice. Siempre te vemos sonriendo Isabel, Isabel Freisler tiene carácter, ¿te enfadas alguna vez? Sí, claro que sí.